¿Cuál fue el resultado de la primera parte? ¿Cómo te has sentido en el campo? Primero con la compañía de Fernández y luego con Barajas. La verdad que con los dos siempre muy cómodamente, son jugadores experimentados y a mí me sirve trabajar al lado de ellos. ¿Positivo es que estáis a 8 puntos, le sacáis 8 puntos hace día a Mallorca? Sí, muy positivo, la verdad que estamos ahí, ya quedan 8 encuentros y la verdad que sacando varios puntos nos podemos meter ahí y eso es importante para nosotros porque es el objetivo que buscamos. La verdad que sí, nos está pasando de todo, pero bueno, hay compañeros para suplirlo y que lo pueden hacer muy bien y tanto como hoy Manuel se tiró atrás, la verdad que hizo un partido excelente y bueno, hay que aprovechar esas situaciones. La verdad que sí, porque te rompe todas las líneas, se está tirando diagonales para todos lados y te da para que entre Mata o Joaquín, también lo están haciendo muy bien y eso es importante y más tener a Silva que mete pase de gol y todo.